Una vez más comprobado, seguimos entregando mejores viviendas de mejor calidad y vamos mejorando la calidad de vida a las personas de la región de O'Higgins. Aquí el ministro también habló de los nuevos subsidios que vienen para la región. Estamos realizando una serie también de obras viales a través del Ministerio de Vivienda y por lo mismo nos pone muy muy contentos porque cumplimos el mandato que nos ha dado el presidente Piñera de llevar el desarrollo a las distintas comunas de nuestra región de O'Higgins. Y particularmente en un tema de vivienda donde existe un déficit y estamos trabajando fuertemente junto al ministro Monquer para ir a darle solución a las familias de nuestra región. Contento porque no es solamente la entrega de más de 100 viviendas a familias, sino que aquí hay integración, aquí hay un programa que el presidente Piñera nos pidió que es avanzar en integración para que familias de diferentes ingresos puedan convivir en proyectos como estos, que están muy bien terminados, muy bien resueltos. Pero además de eso, de las 100 viviendas o más de 100 viviendas que estamos entregando, hay un compromiso con la región desde el Ministerio, con el Gobierno Regional. Estamos trabajando muy de la mano, 800 soluciones para familias que viven en la ruralidad, que se van a empezar a construir ahora a finales de este año, más de 627 viviendas de las que estamos inaugurando hoy día para el próximo año, sin perjuicio del resto de soluciones habitacionales que también tienen los diferentes programas del Ministerio. Estoy muy feliz, muy feliz. Y no es solo una casa, es un hogar para mí y mis hijos. Mi madre estuvo conmigo en todo este proceso. Veníamos a la oficina, íbamos al Servio, estuvo siempre conmigo. Y se fue, se fue. Lamentablemente se fue y no pudo estar hoy, que es lo más importante. Pero sé que el Servio está conmigo, me está acompañando. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile Chile, lo hacemos todos.